Él puede cambiar tus pensamientos, cambiar tu corazón y mantenerte firme porque fuerzas te da y nadie de su mano te puede arrebatar. Mi Cristo con su santa palabra dijo Talita Kumi, niña, levántate. Después de cuatro días Lázaro resucitó y a mí me hizo un hombre nuevo porque mi Cristo lo mandó. Él puede, Él puede, Él puede cambiar tu vida si tú lo quieres. Él puede, Él puede, Él puede cambiar tu vida si tú lo quieres. Amén. Buenas tardes.